Buenos días, los saludo con la información deportiva. Se fue la cuarta fecha del torneo de apertura 2024 de la categoría de tercera fuerza de la Liga Mater de Igualá, en donde seis equipos se mantienen invictos. En ese torneo los equipos que llevan marca perfecta son Fese Colosio, Guarachería Salazar, Joaquín Baranda, Fese Pecadores, mientras que Lala y La Palma siguen invictos. En ese torneo de apertura se han visto duelos muy parejos y se espera que el próximo fin de semana algunos equipos puedan perder la etiqueta de invictos. Continuando con más información deportiva, Real Sociedad se mantiene en la cima de la clasificación del campeonato de categoría máster. Ligó su tercer triunfo y lo hizo tras superar 5 por 0 a Magdaleno Campo. San Juan y Campo Agrícola son sus más cercanos perseguidores. Los rayados vencieron 3 por 0 a Deportivo Caima y los guindas no vieron actividad en la jornada. Deportivo Urbano empató de último minuto a un gol con Megacar, ambas escuadras llegaron a 4 puntos. Estrellas de la Unión se impuso 5 por 3 sobre San Gerardo, la Morilena derrotó 2 por 0 a Deportivo Zapata y Xolos Fese cayó 3 por 0 a manos del Deportivo Salud. En más información, Deportivo Rhinos y Municipal siguen en lo más alto de la clasificación de segunda fuerza. Ambas escuadras llegaron a 12 puntos, producto de 4 triunfos. Rhinos goleó 9 por 1 a Lobos Iguala, mientras que Muni derrotó 3 por 0 a San Lorenzo. San Pancho le sigue el paso de cerca y llega a 10 unidades, tras vencer con apretado marcador de 3 goles por 2 a Tuzpan. San José obtuvo un segundo triunfo, luego de vencer por la mínima diferencia el Deportivo Petsi. Misma situación que hace Milán, quien recibió 3 puntos gracias al mercado Adrián Castrejón. Barrio San Juan le propinó a un segundo descalabro al Deportivo La Estrella. El próximo sábado La Estrella se medirá a Rhinos, Barrio San Juan enfrentará a la Petsi, Lobos Iguala recibirá puntos a costa de Adrián Castrejón, San José jugará con Tuzpan, a San Milán chocará con Municipal y San Pancho se enfrentará a San Lorenzo en la categoría de segunda fuerza. Siguiendo con la información deportiva, con goleada de 5 goles por 0 a la Universidad Tecnológica, venció a la Unión Iguala en la fecha 3 de la categoría de reservas de primera fuerza. Los universitarios se mantienen en la cima con 9 unidades, mientras que Unión Iguala se quedó con 6 puntos. Por otro lado, Suter y Mis Estrellas dividieron puntos al empatar a 2 goles. Tamarindo se impuso 2 por 1 a la escuadra internacional, mientras que Deportivo Urbano consiguió 3 puntos ante el cuadro del mercado Adrián Castrejón. Para finalizar con la información deportiva, Gran Voltereta de la Unión Iguala sobre la Universidad Tecnológica, quien derrotó 2 goles por 1 en la jornada 5 de la primera fuerza del fútbol tamarindero. Los universitarios parecía que se llevarían el trufo sobre la recta final al caer la anotación de Jairo Aviles al minuto 86 de tiempo corrido. Pero con doblete de Ricardo Lozano, los caramelos le dieron la vuelta al encuentro para agenciarse a los puntos que los mantienen en la cima general con 9 puntos y paso perfecto. Por otra parte, Suter mencionó por la mínima referencia a Estrellas de la Unión. La anotación fue por conductor de Cristian Jiménez. Los electricistas están en segundo puesto con 6 puntos. Tamarindo le sacó el empate a 2 tantos ante Nacional y Deportivo Urbano se adjudicó 3 puntos ante el mercado Adrián Castrejón en la categoría de primera fuerza. ¡Voy yo regreso!